El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, inauguró la rehabilitación del Parque Ignacio Gutiérrez Gómez, mejor conocido como el Parque de la Paz, ubicado en la Delegación 4 de la Colonia Centro, esto como parte del programa de rescate de espacios públicos. Acompañado de los regidores Casilda Ruiz Agustín, Janet Hernández de la Cruz, Luis Palomeque Reyes y José Luis Montoya López, así como de decenas de vecinos y funcionarios del ayuntamiento, el alcalde sostuvo que su administración está haciendo todo el esfuerzo para cambiarle el rostro al municipio, para hacerlo más bello y humano, sin embargo es necesario que todos pongan su granito de arena para que esto sea posible. Muchísimas gracias por venir acá a inaugurar este parque, que quedó muy bonito, le doy gracias a mis compañeros delegados, a los vecinos aquí presentes, que cuidemos este parque. Bueno, estoy muy contento de estar aquí porque hace algunas semanas quedamos en rehabilitar este parque emblemático del municipio, un parque que nos deja muchas lecciones, un parque como ya lo dije muy importante y para mí era fundamental rescatar los espacios públicos del municipio, de hecho lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo del embellecimiento de la ciudad, eso no es lo único que estamos haciendo, al contrario, es una pequeña cosa de lo mucho que estamos haciendo, obras en comunidades, obras en colonias, poco a poco vamos avanzando, requiero que me ayuden, si entregamos hoy el parque que lo mantengan como está. Ya lo dijo Dayan, es muy importante que todos participen, se logró con la participación de todos, entregar seis espacios para los boleros, seis islas, se logró con la participación de los delegados y esto, bueno, va a ir poco a poco seguramente, de aquí nos vamos al parque Juárez, ya lo anuncié, de ahí nos vamos a Plaza de Armas.